A orillas del mar Caribe encontramos a Venezuela. Podremos hablar de uno de los países más ricos del mundo, puesto que a principios del siglo XX se descubrió que ahí se hallan las reservas de petróleo más grandes del planeta. Sin embargo, ya sabemos cuál es la situación del país actualmente. Y no queda otra que mandar mucha fuerza a todos los venezolanos, en especial a los que hay repartidos por todo el mundo para que puedan vivir al menos con normalidad y si lo desean en su propio país. Venezuela tiene una biodiversidad muy alta y ocupa el séptimo lugar en la lista mundial de naciones con mayor cantidad de especies, gracias a los diferentes hábitats que encontramos en su territorio. Como era costumbre de los conquistadores, en muchas ciudades o países hispanoamericanos se usaron los nombres que los locales nombraban, siempre adaptadas al español. Así, Venezuela significa agua grande en el idioma de los parajaunos, población indígena en referencia a la laguna de Maracaibo. A 15 kilómetros de la costa del Mar Caribe se encuentra la capital de Venezuela, Caracas. En ella viven 2 millones de habitantes, uno más si tenemos en cuenta su área metropolitana. El idioma oficial es el español, pero son cooficiales las lenguas indígenas. El Bolívar es la moneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela, actualmente una de las monedas con el valor más bajo del mercado. Caracas, con 11 títulos, es el club venezolano con más ligas nacionales. La última de ellas data del ya lejano 2010, aunque entre sus rivales con más títulos solo, Deportivo Táchira con 8, conquistó alguno en este siglo. Pétare y Portuguesa suman 5 ligas cada uno, pero ya queda lejos el recuerdo de la última. La última selección de Comebol en debutar en una Copa América, 1967. El combinado con menos presencias. Sumará 18 en 2019. La única que nunca fue a Mundial. Con esos datos no podemos esperar que hayan conseguido ningún título, pero cada año que pasa es mucha mejor selección que la anterior. De hecho, su mejor participación la consiguió no hace mucho tiempo, en 2011, cuando firmó un gran cuarto lugar. En la fase de grupos pasó con los mismos puntos que Brasil y en cuartos eliminó a Chile. Paraguay, que había firmado un excelente mundial solo un año atrás, tuvo que apear en los penaltis a los Miku, Pizcarrondo, Fichero o Arango. Sin lugar a dudas, el mejor futbolista venezolano que hemos visto por Europa hasta la fecha es Juan Arango. Tras jugar en Zulia y Caracas, fue contratado por Monterrey a petición del entrenador español Benito Floro. En México también tuvo experiencias en Pachuca y Puebla antes de llegar a España, al Mallorca, de la mano de Benito Floro. En la isla se convirtió en uno de los referentes de los vermellones, donde destacaba su excelente tiro libre con una zurda de oro. Tras cinco años probó fortuna en la Bundesliga con el Monche Gladbach, donde también tuvo un exitoso paso. El gran capitán Binotito, sin embargo, no pudo contribuir a que Venezuela acudiese a un primer mundial. El exfutbolista Rafael Dudamel es el seleccionador Binotinto desde 2016. Con anterioridad solo había entrenado a estudiantes de Mérida y Deportivo Lara, dos conjuntos venezolanos. Sin títulos en su haber, debido a su breve trayectoria, buscará hacer historia con Venezuela en esta Copa América. El killer venezolano Salomón Rondón es uno de los jugadores binotintos más reconocidos a nivel mundial debido a su paso por la Liga Española y la Premier League. El delantero de 1,86 de estatura buscará hacer historia en la Copa América, puesto que marcando un gol, se convertirá en el máximo goleador en solitario de su selección, tras 11 años como internacional absoluto. Una de las sensaciones de la Major League Soccer es Joseph Martínez, delantero de la Atlanta. Por su colocación, regate y calidad técnica hacen que, junto a Rondón, forme una pareja atacante a tener en cuenta y que motiva a soñar con un buen torneo de Venezuela. Tras esa dupla, se coloca el capitán Tomás Rincón, quien será el motor binotinto. Primer venezolano en ganar una de las grandes ligas de Europa con la Juventus. Juega actualmente en el rival de la ciudad, el Torino. Se trata de un centrocampista todoterreno que ayuda tanto en defensa como crea juego o lo distribuye. Y para colmo, Wilkel Fariñez. El meta de millonarios está en la agenda para ser el sustituto de Cielsen en el Barcelona. Con apenas 21 años, se ha convertido en el meta titular de Venezuela con todo merecimiento. Subcampeón del mundo sub-20 en 2017. Se hizo popular por su gran actuación ante Argentina en la fase de clasificación para el Mundial de Rusia, donde dejó al albiceleste al borde del caos. Hora de dar la cara y dar mi predicción de cómo creo que le va a ir a Venezuela en esta Copa América. Si has visto los vídeos de Bolivia y Brasil, pues ya sabrás que no voy a decir que va a quedar ni primera ni cuarta en el Grupo A. Creo que es una selección bastante potente, aunque de momento Nobel tiene mucho por mejorar y creo que podría ser una de las grandes sorpresas de esta Copa América. Así que de momento creo que va a quedar segunda en este Grupo A, pero lamentablemente tengo que decir que creo que según los finalmente enfrentamientos que se tienen en cuartos de final, creo que hasta ahí va a llegar la aventura de la Vino Tinto. Si te gustó este vídeo, dale a like. Si no estás de acuerdo conmigo en algo que dije en este vídeo, déjamelo con total respeto en la caja de comentarios. No te pierdas ninguno de los otros vídeos que hago en esta guía de la Copa América según mi punto de vista. Suscríbete a mi canal y también pásate, por qué no, en mi otro canal, Superdoblete, porque estamos empezando a hacer muchos vídeos y no quiero que os lo perdáis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta pronto, mister.